Y empezó el bailando Ritmo contagioso Y empezó el bailando Ritmo contagioso Lo puedo bailar Con la punta al pie Con un merengue Armado reggae Yo bailo en pareja O suelto también En casas con pistas Y en la discoteca Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando super pulso Y empezó el bailongo, ritmo contagioso Y empezó el bailongo, ritmo contagioso No puede bailar, con la punta y pie Como un merengue, llamado reggae Se baila en pareja, otro también En casas o pistas, baila a discote Bailongo, baila bailongo 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 ¡Jajaja!